Antes de empezar con el vídeo quería avisar, no sé si muchos lo sabréis porque lo anuncié hace ya bastante tiempecillo Pero tengo un canal de vlogs, donde traigo vlogs de varios tipos de cosas y temas que me gustan muchísimo Como el arte y la fotografía, o hablar de cosas que me apasionen Porque la verdad es que no me gusta mezclar mucho, ya lo sabéis, nunca me ha gustado mezclar el contenido de gaming con el canal de... Bueno, con contenido de vlogs Así que como ayer subí vídeo, que lo tenéis aquí en pantalla Os dejo el enlace en la caja de la descripción para que podéis ir al nuevo canal y ver el vídeo Y eso es todo, ahora disfrutad del gameplay, bye bye Muy buenas a todos, soy Pikal y aquí estamos en un nuevo episodio de Pokémon Colosseum Vale, wow, hacía tanto tiempo que no grababa Pokémon Y yo aquí con el mismo peinado y la misma ropa del otro día he continuado el episodio desde donde lo dejé el otro día Así que a partir de este episodio podré leer vuestros comentarios Del primer motivo Así que espero que, no sé, que os haya gustado y que todo y que... En fin, hay mucha gente en realidad a la que le gusta este juego Pero sí que es verdad que también está infravalorado Vamos a ir a por el tema de las Pokéballs Que no sé si os acordáis que no vendían Pokéballs en una tienda Pokémon Hola, Jalón Región de Ore Oye, chaval No, a este le poníamos acento italiano Oye, ¿cómo es? Oye, chaval Si tienes intención de seguir viajando A lo mejor deberías comprar algunas cosas que puedan No es que no Parece más indio que otra cosa Perdón, una pregunta ¿Tiene Pokéballs? ¿Cómo? ¿Pokéballs? Sí La verdad es que aquí no tienen mucha salida Voy a ver dónde las he metido Aquí no tienen mucha salida ¿Y cómo coño? Tienen los entrenadores Pokémon No lo entiendo Aquí están Tienen un poco de polvo Pero creo que te servirán Por mí puedes llevar algunas Gratis Vale Cinco Pokéballs La verdad es que ahora que las he encontrado Igual es buena idea ponerlas a la venta de nuevo Si necesitas matchups ¿Dónde puedes encontrarlas? ¿Qué quieres hacer? Pues quiero comprar Pokéballs Porque, hijo ¿Qué quieres que te diga? Que es bastante Tengo once mil La verdad Es bastante Cinco es bastante poco, creedme Que parece fácil capturar un Pokémon oscuro Pero Son muy fuertes Son muy fuertes Tienen mucho poder Esos Pokémon Ya lo veréis Está todo grabando, ¿no? Os imagináis de verdad que le doy a transmisiones Que está justo Iniciar transmisión Y justo abajo la opción de grabar Entonces algún día me equivocaré Y estaré aquí grabando Pero en vez de grabar Estaré retransmitiendo Hola de nuevo Ha ocurrido algo horrible Ha venido un grupo de hombres terrible Creo que dos de ellos eran los que te secuestraron Bueno Nosotros como somos un poquillo Un poquillo solo, ¿eh? Cazurros Pues vamos a ir a verlo Eso Ay, de hecho No sé si debería Bueno, venga Vamos a meternos en En lo que es el argumento del juego Y después vamos a la escuela de entrenadores Que era esa Que estaba en medio Este personaje es la hostia Maestro Discal Es él, es él El tipo que nos quitó a la chica Por favor Sois patéticos Me estáis diciendo que os ganaron estos dos mocosos ¿Cómo has dicho que te llamabas? Marino O algo así Pues me vas a perdonar Pero no tienes ningún derecho A liberar Es que no me gusta la voz que le estoy poniendo No tienes ningún derecho a liberar a tu amiguina Verás Esta chica tiene el poder de ver cosas que nadie puede Cosas que nadie debe Y es un estorbo para nuestros planes Así que No puede andar por ahí suelta Yo me apartaría de nuestro camino Si no quieres pasarlo mal Te lo advierto Chicos Sois un desastre Sí, señor Esos tres Se van a poner ahora Cada uno En las salidas Bloqueando las salidas de esta ciudad Y uno tiene un Zindaquil Uno un Totodile Y uno un Chicorita No Kilava Bailiff Y Croconaug Las evoluciones Y tú tienes que elegir Como si fuera un starter ¿Cuál vas a capturar? ¿Ahora qué hago? O sea Es que no tengo ni idea No sé si coger a Totodile Kilava O Buah Bueno Ahora tengo que volver a Pueblo Pirita Espero que volváis con la chica Está claro Con La Chica No pienso pasaros Ni una más ¡Au! Que suena la música Que suba la fiebre Voy a marcarme un bailecito ¡Woohoo! ¡Salsa! No os preocupéis Que esta canción La vais a escuchar Bueno, sí Vamos a combatir La vais a escuchar En el combate Contra Discal Vais a fliparlo Es bastante difícil Ese combate De hecho Según lo recuerdo yo Muy bien Wismore No Tú no cambias hábitos Ah, bueno Mira, me ha sacado un Lothat No sé si antes En el combate De antes Me había sacado también Un Lothat O qué Bueno, de antes Del episodio anterior Vale, vamos allá Wismore es un dolor En el culo, tío Así que Pain and Ash Lo he traducido Directamente del inglés Es un grano En el culo Así que nos lo quitamos De encima Bien rapidito Adiós, muchacho Porque es que si no Esto es imposible Mordisco Vamos allá Esto es porque son Los primeros combates Pero luego empiezan A tener tres Pokémon Cuatro Pokémon Cinco Pokémon Seis Y es como Y sobre todo Los líderes O sea, los líderes Dios No líderes de gimnasio Porque no hay gimnasios En este juego Sino los líderes De las organizaciones Y tal Que ya veréis O sea Son dificilísimos Tío Según los recuerdo yo Hace años Que no juego a esto Eh A lo mejor Estoy confundida Y eran difíciles Pues porque era pequeña No sabía mucho jugar Y todo el tema De la tabla de tipos Pero Según creo recordar yo Era bastante jodido No puedo ser He vuelto a perder La vida es así De dura, muchacho Hay que aprender A sobrellevar Estas cosas A este ¿Cómo le había puesto yo La voz? Ahora me toca a mí No No voy a terminar Como Nelo No sé, tío Iré cambiando los acentos Porque Venga Leno Nelo Y Leno Me encantan Duskull Vale Con mordisco Yo creo que Duskull De un mordisco Está afuera No lo sé Vamos a ver Mirad Este tiene tres Justo Vale Vamos a usar Confusión a Spinarak Bye Es que me encanta Como le brilla La perla, tío Es muy eficaz Vámonos Ala A tomar por saco Te sacan Al principio Es como que está hecho Para que tú pruebes Y los Pokémon Uh Mirad Este Macujita Mira Vaya Marino Ese es Ese es el Pokémon Me capturaron Por haberlo visto Además Es que vamos a capturar Un Macujita O sea Socorro Me encanta Y le vamos a poner Susito Yo lo siento en el alma Pero le vamos a poner Susito A este Pokémon Está rodeado De un aura oscura ¿Qué le habrán hecho al pobre? Marino Cuidado Ese Pokémon No se lo piensa A la hora de atacar A la gente Marino Me horroriza decir esto Pero no hay otra opción Debes robar ese Pokémon Sé que lo que te pido No está bien Pero es la única forma De ayudarle Tú serías capaz De hecho Solo tú lo conseguirías Por favor Duskull fuera Que es muy jodido ¿Eh? Ay Señor Veremos a ver Retrocede 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 Retro ¡Ah! ¡Qué grande! Vale Vamos a ver Porque ahora hay que tener Sumo cuidado Porque con un confusión Puedo hacerle mucho daño A Macujita Así que vamos a hacerlo Un retroceso Además nivel 30 ¿Eh? Vais a ver lo fuerte que es Porque me atacará Y vais a ver lo fuerte Que es un Pokémon oscuro A no ser que entre en hiperestad Que creo que no pueden Los Pokémon del rival No pueden El hiperestad Es un estado En el que se vuelve El Pokémon como loco Y es más fuerte Pero puede ser Que no ataque Y que falle el turno Vamos a ver Poco energía Eso no me mola nada Vamos allá Umbreon Mira te voy a usar Mofa ¿Vale? Y otro retroceso Antes de lanzarte Pokéballs Porque es que No me fío De hacerte daño Con Umbreon Porque te puedo Hacer bastante pupilla Es que no me fío De Umbreon Es muy fuerte Más de lo que parece Venga Sí, 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 sí Sí, sí, sí A Umbreon Le hizo mucho daño Claro Porque es siniestro Pero no tengo otro Pokémon Es obvio Vale Pues nada Tienes que sacar adelante Espeontú Sola esto Además Ha usado poco energía No sé si ha hecho crítico No tengo ni idea Pero ¿Habéis visto Lo fuerte que es el Pokémon oscuro? Es flipante Es flipante Me encanta Espeontú Todavía no he decidido Las reglas Todavía no he decidido Qué voy a hacer Porque tengo que leer Vuestros comentarios Pero todavía no lo he decidido No tengo ni idea Alguna regla Con los Pokémon oscuros Quiero meter Algo Algo de ese rollo Tipo Yo qué sé Imagínate Les tiras cuatro Pokéballs Y si Con cuatro Pokéballs O tres No se han atrapado Ya no puedes atraparlo Cosas así Eh Mi Pokémon Te lo robé Muchacho Algo así No sé Ya veré lo que hago Eres increíblemente bueno Me has arrebatado Mi Pokémon Le estoy poniendo Unos acentos Que yo Pero Pero tú estás bobo Que le vas a regalar El oído encima Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Nos han vuelto a machacar Dicace va a subir Por las paredes Y esto digo yo ¿Qué hacemos ahora? Salgamos por patas Te voy poniendo Los acentos Que me dan Bien Bien Marino Le has arrebatado Del Pokémon Seguro que hay Muchos más Como ese Tenemos que hacernos Con todos Con todos Los Pokémon Si si Pero yo quiero ¿Veis? Este nunca ha salido Ese tía Veilif No sé por qué Me acuerdo Perfectamente Así que ¿Qué hacemos? Veilif Totodile Chicorita Oh my god Veilif Totodile Chicorita Digo Veilif Totodile Yo creo que voy a ir A por Totodile Porque un Pokémon De tipo agua Renta muchísimo Tío Veilif Igual Voy a ir a por Totodile Voy a ir a por Totodile Vamos a ver Las estadísticas Del Pokémon Oscuro Para que Os enseñe Cómo funciona Esta vaina ¿Vale? Tiene Nivel de impureza Que son esas barritas ¿Vale? Se baja Pues combatiendo Caminando Llamándolo En combate Y cosas así Dándole masajes También me parece Y cosas del estilo ¿No? Y Y bueno En algunos Pokémon En este Vais a ver Que la barra baja Rapidísimo Pero en otros Pokémon Sobre todo Los de ya Más adentrado El juego Es horroroso Sube el ataque Se sufre My god Y que 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 Número de ir No se sabe Naturaleza Ah No se sabe A ver Vale Y tiene ataque oscuro Es que es un Pokémon oscuro Y cuando Pueden evolucionar Perfectamente Tiene un objeto Ahora vemos que es De hecho No lo puedo ver aquí Ah vale No No tiene un objeto Pensaba que tenía un objeto No No lo tiene Ni Umbreon Ni Espeon Vale Cuando lo purifiques Conforme vaya Ganando nivel Aunque esté oscuro Aprenderá ataques Pero cuando lo purifiques El ataque oscuro Desaparecerá Y se intercambiará Por otro Y así es como funciona Y se purifica En una ciudad Ya veréis Cómo se purifica Que es muy guay Vamos a ir aquí Antes de Quita niño Antes de salir Porque Aquí entrenabas Y estaba muy guay Tío No sé si esta me da Algo Esto es lo típico De al principio Del juego Que ves Lo del veneno La parálisis Cómo funciona Ah la Pokégeno digital Tú también tienes Una que sí La he mejorado Y le he añadido La Stratex Ya que contiene Los datos necesarios Para diseñar La mejor estrategia Con esta herramienta Sabrás que habilidades Tienen los Pokémon Con los que te encuentres Con solo mirarlos Yo no me acordaba de esto Ven a verme Cuando quieras Espero que la Stratex Te resulte útil ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando? Muchacho A ver Entonces Corfix Por ejemplo Habilidad corte fuerte Caparadón ¿Qué te dice todo? Es como Una Pokédex Obviamente Pero Pero Coño Está chetito Está muy guay Vale A ver Es que aquí No sé si te daban Una MT Si los ganabas A todos O que te daban Hola Este es el centro Prepa De preparatoria Aquí se pueden mejorar No solo las habilidades Y la de los Pokémon Sino también El cuerpo y espíritu Vale ¿Un Breonespion o...? Venga Vamos a probar Un poco a Macujita Vamos a quitar A Umbreon Es Para entrenar Un poco más a Espeon Que tiene un nivel menos Hola Soy Justo El encargado del centro Prepa A juzgar por tu apariencia Diría que estás de paso ¿Te apetece luchar un poquito? De acuerdo Voy a presentarte A los entrenadores Del centro Prepa Cuando estés listo Para empezar A luchar Ve a la zona de combate Del centro Y colócate a la izquierda Ajá Vale Pues sale Vamos Mari No te estaré animando Desde aquí Ya estás listo ¿No? Comencemos el combate Tienes que enfrentarte A cuatro entrenadores En total Son todos muy buenos Eso te lo garantizo Que pasen los entrenadores Luego podías bajar De hecho Cara de maldad Tiene ese chico Chaval ¿Te apetece un combate Contra los mejores Pokémon Tipo planta? Soy tu rival Perfecto Menos mal Que de... Y vale Me he quedado con esta cara Porque pensaba Que había quitado a Espeon Pero no Si alguno me saca Algún veneno Me puede venir Genial Cuando lo sacas De hecho A veces Se le quita ¿Ves? Se le ha quitado barrita Nada más sacarlo a combate Se le quita barrita también Vale Makujita Ataque oscuro A quien quieras Ojo mío Y tú a Hopi Venga Vamos allá Creo que veis Como funciona El tema Del ataque oscuro Y todo Una matujita Es lento Vamos a ver Nos baja la defensa Ataque oscuro Es que es muy fuerte Este Pokémon Es una barbaridad Es una barbaridad Es muy fuerte También me hago daño Con ataque oscuro Pero bueno Es lo que tienen Los Pokémon oscuros Vale Vamos a ver Es que no puedo hacer otra cosa Adiós Tenía que haber matado Primero al otro En verdad Porque es más rápido Este es más lento De todo se aprende en la vida No bueno Solo tiene dos Pokémon Así que vamos a acabar el combate Igual Y se restablece la defensa Así que independientemente Ah En hiperestado Os lo puedo enseñar Se encuentra en hiperestado Claro Y ahora puedo hacer una cosa Ahora es más fuerte Puedo Atacar Y si ataco Es Es más fuerte Hace más daño Pero puede ser que se quede Como Es como si estuviera paralizado ¿Vale? Y entonces A veces la parálisis falla A veces no Pues eso le pasa Pero vamos a llamarle Porque llamándole Se le quita muchísimo El área oscura Bueno Depende del Pokémon Este como es el primero Hacen que la barra Disminuya muy rápido Para que sea el primero Que puedas Purificar Pero bueno Vamos allá Mirad Fijaos Que barbaridad Como la ha bajado La barra A la retroceso A tu casa Gana experiencia Macujita Que no se ha visto Como que ganaba experiencia Ni nada Pero si Gana experiencia Y luego cuando lo purificas De todos los combates Que hayas participado Se te acumula la experiencia Y te la dan de golpe Iré a seguir entrenándome Espero que no bajes la guardia ¿Quieres seguir luchando? Sí De acuerdo Que comienzo Estoy fatal de la garganta Qué mal Qué mal Estos ventiladores Estos aires acondicionados Esto es horrible Yo soy experta en combates De tipo agua Te mostraré las maravillas Que pueden hacer Con la puerta del agua Me he inventado el diálogo Chaval Lim Me gusta ese nombre Marilisurskitz Vamos allá Vamos a ir a por uno A full Vamos a ir a por Marilis A full Ahora Yo espero que con el ataque oscuro Lo matemos A no ser que entre en hiperestado Que podría ser Oh my god Eso es como estar paralizado No me ha hecho tanto daño Pensaba que me iba a hacer más daño Viniendo de Maril Hiperestado Pues Macujita te llamo Porque así pues Y así me cargo a Maril Es que fijaos Qué rápido le baja la barra Pero no os creáis Que es tan fácil Veréis los siguientes Pokémon No es tan fácil Este porque es el primero Y es como que el juego Te está diciendo Venga Purificalo Pero luego El resto es como Socorro Mátame He aprendido Foc energía Ojo No creo que me quite No me quita Mucha Mucha cosa Lo único que ahora Irán apareciendo más Y más entrenadores Y el último Creo recordar Que era bastante Complicadillo Pero bueno No pasa nada Ahora con todo Oh my god ¿A quién? Esto no es normal Os lo digo en serio Lo normal No es que entre tanto En hiperestado No sé si dependerá Del Pokémon Pero no es normal Es que no es normal Sobre todo mola Y es muy emocionante Cuando entran en hiperestado Y es un combate emocionante En plan contra un admin Que son muy difíciles O algo así Es como Dios Que grande Y de repente No te falla Y te ataca Y hace un pedazo de golpe Es genial Nivel 27 Ya estoy al nivel de Umbreon Más o menos Aunque Umbreon Tendrá más experiencia Tendrá la barrita más llena Tus Pokémon Son muy buenos Gracias muchachilla Quiero convertirme En la mejor entrenadora De Pokémon De tipo Aguante vuelta El trabajo Díselo a Misty Creo que discrepará Un poco contigo Siempre va a haber Alguien peor que tú Y mejor que tú En la vida En todo lo que hagas Espero no haberos Desmoralizado con eso Es una cosa Súper realista Y súper normal ¿Qué quieres hacer? ¿Seguir? De acuerdo Que comience El siguiente combate Vale A ver ¿Qué me dices? ¿Tú eres el que quiere Batirse conmigo? Pues no tienes pinta De entrenador Da igual Te voy a enseñar Cómo luchan Los entrenadores De verdad Oye Esto está muy oscuro ¿Qué te digo yo? La cam Ahí Ahora está mucho mejor He sacado un Trapinch ¿Y qué más? Y un Swin Vale 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 Pues yo Trapinch Mira No me gustas nada Tengo reflejo Básicamente Por tu tormenta de arena Que puedas tener Y eso no me mola nada Ah Casi No te me pongas En hiperestado Por favor Macujita No te me pongas En hiperestado Es que Te mato Gracias Es que no es normal Lo que ha hecho antes Toma Miedazo Es verdad Que me lloro a mi mismo Vale Pues ahora vamos a por el Swin El Swin Y Arreando ¿Por qué poquito? Por favor Cómo me entre en hiperestado Muy bajo Shit Está entrando un montón Venga Macujita Ahí Muy bien Es que Dios Esto no es normal En dos Bueno Tres combates Media barra Que lleva Imposible Sobre todo Con los más adelante Cuando sea un Pokémon Más tocho Que dices Dios Es la polla Esto O sea Eres mucho más fuerte De lo que parece O sea Este chaval O sea Va en serio Yo Tengo ¿Qué tendrá este chaval? 16 años No 17 Tendrá El chavalín No El chavalín Tendrá 10 O 9 Pero este Tendrá unos 16 17 Si no Los 18 Ya Supongo Yo veo A un entrenador Por la calle Así Y me acojono Viva O sea Yo lo veo Vamos a seguir Yo lo veo Súper fuerte En plan Guad Este Dios El puto amo ¿Sabes? O sea Mirad su porte Dice Acepto tu desafío Espero que estés Preparado Para el combate Es que me la imagino Así totalmente Damisela Katy 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 también Es un nombre Que me gusta mucho Yo doy Rayphone Aquí sí que voy A usar Reflejo Creo recordar Que era para Ataques físicos Creo Ahora lo vamos a ver Vamos a ver Ataque oscuro Reflejo Creo que era Para el ataque La defensa Sí 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 Oh my god No puede ser Pues vamos a atacar Vamos a atacar Menos mal Que usaba el reflejo No mal que usaba el reflejo Que es bastante fuerte No me importa Soy más lenta igual Ah no era más lenta De hecho Ha entrado en hiperestado Bastante antes Pues te la vas a jugar No Ahí Vamos a No Me he confundido Que me he confundido Chaval Ataca 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 Toma Mira, 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 mira Es de roca No hace mucho Pero eso Muy bien Este se está subiendo La defensa Que va a ser imposible Tío Eh Makujita Voy a llamarte Confusión Ahora sí Vale Un Raijohn A Raijohn Por favor Makujita Hola Ha vuelto en sí Gracia la llamada Muy bien Venga Confusión Cárgate Vamos allá Sí Uf Menos mal Pero el otro se ha subido La defensa Aunque confusión La defensa no Pero El ataque oscuro Sí es físico Me parece Por mucho que hayas Usado rizodefensa Con la confusión Oh yes Pensaba que no lo mataba Chaval Perfecto Venga Espeón Gana puto Sí El otro también Titín Yo digo Pensaba que no estaba grabando Y me ha asustado Por un momento Tranquilos Que en este capítulo Capturamos a Totodale Creo que mi estilo de combate Es demasiado sofisticado Para ti Chica Pues nada A la verga a todos ¿Qué me das? He ganado Sí señor Ese es el espíritu Que hay que tener Has demostrado ser un gran luchador Te mereces un regalo Toma Es para ti Hierba blanca Supongo Todavía no has completado Tu equipo Pokémon Cuando tengas tu 6 Vuelve aquí de nuevo Entonces podremos enfrentarnos Ah Pensaba que nos enfrentábamos Ahora Pero no Vamos a ver Para qué era la hierba blanca Porque no me acuerdo La verdad Esto es Restaura cualquier característica debilitada Pues tampoco es que me hayas dado un premio Que yo diga Pensaba que me iba a dar una MT O algo así Te lo juro Soy tan inocente Estoy entre De verdad que te lo digo Entre Totodale Y Y Zindaquil Pero es que yo creo que un tipo agua Me va a venir mejor Lo siento Pero como podrás observar No pienso dejarte pasar No Te has dado cuenta De que soy muy fuerte No es eso Muchacho Es que ya han visto Cómo funcionan Los Pokémon oscuros Y quiero tener a mí Un breón Porque Necesito que Gane puntos de experiencia ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? ¿Que pretendas ganarme? Te advierto Que te vas a arrepentir Esta canción Me gustan mucho Todas las canciones Me encanta Dios Sí Sí Sé que lo has visto Y lo vamos a capturar Y va a ser nuestro Vale 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 Vamos allá No confundirme Vale Te lo tienes que cargar Que no nos dé problemas Ni nos envenene Ni nada de eso Qué bonito se ve Grimer aquí Muy bien Así me gusta Hombre Que esto más de nivel Aún así Espero no ha alcanzado Al otro Un Spawn Oh my god Voy a tener que cargar A este Antes No le hagas mucho daño Vale Perfecto De verdad que Te lo juro Yo lo gozaba Muchísimo de pequeña Con estas canciones Vale Vamos allá Vale Tenía que habermelo cargado En verdad Pero bueno Voy debilitando Al otro poco a poco Que también De hecho Soy gilipollas Tío Le tenía que haber hecho Retroceso a Crocuna Y al Spawn Mordisco Que me lo habría cargado Seguro No he caído Estaba demasiado Concentrada la música No he caído Me lo habría cargado Pobre espion Vale Vamos a usar Un objeto ya A Crocuna Venga Captúrate A la primera Que te quiero Me quito Venga Que te quiero En mi equipo Pero muy fuerte Que nos puedes venir Super bien Es que es muy difícil Al ser un starter Es bastante difícil Muy bien Hombre Encárgate a Spawn Supongo Que como me ha bajado La velocidad Supongo Que se supone Claro Me habrán bajado La velocidad O algo O serán más rápidos Que yo Sencillamente Es que soy tonta Podría estar Perfectamente De vida A Spawn Pero no le echas Point en el mordisco Tío Antes Tengo que concentrarme Más en los combates No te mato De un mordisco Y vamos a usar Reflejo Para que no me haga Tampoco A mí A Spawn Se lo carga Pero bueno Ah bueno Si está usando Cara a susto Igual Igual Bien No te lo cargues Me ha asustado Digo Como haga crítico Me mato Te lo juro O como haga ataque oscuro Que también se puede herir A sí mismo Hay que tener mucho cuidado De eso Que Llamamos a Spawn No tenemos nada que hacer Vamos Vente con nosotros No las tenía todas conmigo Digo Como se salga Y es un ataque oscuro Ya está Hemos muerto No hay quien pueda contigo Ahora entiendo Por qué perdieron ¿Qué eres extraño Pokémon? Ah no Es ahí Dios mío Cómo te ha cambiado la voz ¿Quién era ese extraño Pokémon? ¿Qué le habéis hecho al pobre? ¿Eso? Un Pokémon manipulado Y convertido en una máquina De luchar Le anularon los sentimientos De forma artificial No Dime que no es verdad ¿De verdad lo convertisteis En un ser desalmado? Pues Que te enteres Así es Pero ¿Qué más te dará a ti? Ala Ahí os quedáis Anda Es verdad Ahora caigo Me lo contaron de pequeña Me dijeron que para purificar El corazón de un Pokémon así Había que sacarlo a luchar Marino Vamos Seguro que esos tipos Se dirigen a Pueblo Pirita Piensa que a mí Me capturaron allí Vamos a ir a Pueblo Pirita Para que lo veáis Ahí en una primera instancia Me encanta Es mi pueblo Favoritísimo De esta región Junto a Ciudad Vaxis Que es la leche Pero quiero que la Porque quiero que la veáis Pero nada más Lleguemos Lo dejamos por ahí Y vamos a ver los stats De Aunque no podemos ver mucho Los stats Sí Total Sí Este sí que tiene un objeto ¿Eh? Me lo traen con agua mística Que me mato Torrente Sube ataques tipo agua Y encima El agua mística Le sube los ataques De tipo agua Lo que pasa es que bueno No sabemos la naturaleza aún Y solo tiene el ataque oscuro Pero bueno Nos viene bien Lo vamos a poner Yo creo que con este Y vamos a poner también A Macujita Me apetece Tener a los dos De primeros ahí En plan Hola Así que bueno Lo que voy a hacer Es guardar la partida aquí ¿Vale? Porque no sé si luego En Ciudad Pirita Cuando te adentras Antes de llegar Al ordenador Para poder guardar La partida Me da a mí Me da a mí Que salta una escena Y tal Y no tenemos tiempo Para ver la escena Pero sí que quiero Que veáis la ciudad Yo ya en el próximo episodio Yo ya llego hasta allí Y ya está Zona de obra Ah No podéis ver Ciudad Pirita Bueno Esas son las obras De una construcción Que vais a ver Porque las sacaban Por suerte Es que es genial Es la ciudad colosal Eso Es genial Y es el final del juego Es algo así como la liga Un momento Estamos de obras Es peligroso entrar aquí Aquí no se viene Hacer turismo Vamos Fuera Fuera Vale Voy a ver Si hay algún objeto Que tiene pinta Que también Puede ser Pero a lo mejor Algún me da Algo Que va Ninguno me da nada Digo A lo mejor hay algo Pero es que es verdad La zona de obras Tienes que pasar Antes de ir a pueblo Pirita Está sucio Y muy abandonado Lo habita mala gente Y según dicen Cruel es Pokémon Es que es maravilloso Es el puto mejor Pueblo de la región Es la leche Me encanta Me encanta Venga ya De Roque Déjame ya Hombre Ya te he dicho Que no sé nada Espero por tu bien Que así sea Kyle Si me estás mintiendo Me enteraré Tarde o temprano De Roque Por favor ¿Cómo iba yo a mentirle? Bueno ¿Me creen? Está bien Está bien Lo dejaremos aquí Por hoy Adiós El poli Menudo Cantamañanos Por supuesto Que no tengo Nada que contarle A él Es que me encanta Este pueblo Bueno Pueblo Es una ciudad En realidad Y hay tanto Que hacer aquí O sea Es donde ocurre Todo el lore Del juego Básicamente Bueno También en otros sitios Evidentemente Pero es que aquí Pasan de cosas Que no os podéis ni imaginar Así que chicos Me da mucha pena Pero Lo tengo que dejar ya Por aquí Espero que os haya gustado mucho Este episodio No olvidéis Dejar un super like Por si os está gustando la serie Y aportadme Con vuestros comentarios Algunas ideas Si queréis que meta retos O cualquier cosa Que todavía estoy abierta A esos retos Que a lo mejor Luego no los meto Pero quién sabe Así que espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego